El novillero de los Palacios Manuel Troncoso formará parte del cartel de la Novillada sin Picadores del próximo sábado 31 de agosto en Guillena, con motivo de las fiestas populares y patronales en honor a la Virgen de la Granada. Completan el cartel Fátima Vidal de San Fernando, Miriam Cabas de los Barrios, el Esquisito de la Puebla del Río y Javier Torres Bombita de Sevilla. El festejo dará comienzo a las 8 de la tarde y se lidiarán seis herales de la ganadería Marqués de Alba Serrada. Este año el festejo tiene carácter benéfico ya que una parte de la recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer en colaboración con la Asociación de Mujeres Juntas Podemos de Guillena. Las entradas ya están a la venta al precio de 20 euros para adultos, 18 euros para jubilados y niños 12 euros. El mismo día del festejo se podrá adquirir en las taquillas de la Plaza de Toros.